En una especie de broma pesada a los mexicanos o un insulto a la inteligencia mexicana o lo que se evidencia, un complot para decir posteriormente que Andrés Manuel López Obrador y Morena no cuentan con el consenso de la ciudadanía, en un fraude que se pretende llevar a cabo en 2018, el INE recibió 86 solicitudes de constancia para aspirar a ser candidatos presidenciales. Y no quiero meterme mucho con los números para no hacerles bolas, pero en 2017, el 16 de junio de 2017, había 86 millones de personas que contaban con su credencial de elector, que se habían registrado, bueno, eran 86 casi millones de ciudadanos que sacaron su credencial de elector y que podrían, podrían, porque no todos lo hacen, sacan su credencial simplemente para tener una identificación, pero esos que podrían votar son 86 millones. A los candidatos independientes les piden 866 mil 593 firmas, el 1% de la lista nominal de electores, que es lo que di antes, casi 86 millones de electores, 86 millones de electores. A estos les piden, vamos a redondearlo, casi un millón de firmas. Y se inscribieron, querían inscribirse, 86. Si cada uno tiene que juntar un millón, tendríamos los 86 millones de electores para las elecciones presidenciales de 2018. Es una burla a los mexicanos, a la inteligencia de los mexicanos, o simple ficción, simple complot del PRI, del INEE, de las mafias que están arriba, de todos los empresarios adinerados que están apoyando a los independientes. Pero qué bueno que lo hicieron para que la gente vea y entienda lo que significa ser un independiente en México. 86 solicitudes de constancia para ser presidentes de México en 2018. Cada uno de estos 86 tiene que juntar un millón de firmas, redondeando, porque son 866 mil firmas. Redondeando, digamos que cada uno tiene que juntar un millón, lo que nos daría el padrón electoral completo. Un millón de electores. A fin de cuentas, 8 fueron dictaminados por el INEE como improcedentes, a 8 los batiaron, 38 están en proceso y 40 podrán desde este lunes, 16, juntar sus firmas para lograr su registro. Una burla y lo peor es que cuando esto se ve en el mundo, y lo ven los otros ciudadanos del mundo, ya no hablemos de la política ni de la televisión, hablemos de los otros ciudadanos del mundo. Por eso nos tienen a los mexicanos como de lo peor. Porque esto es lo que la dictadura priista le enseña al mundo. Entre los aspirantes que pueden comenzar desde mañana a recabar el apoyo ciudadano con firmas, está Armando Ríos Piter, María de Jesús Patricio Martínez, la del EZLN, el Bronco, el esposo de Felipe Calderón, Margarita Zavala, Pedro Ferriz de Con y otras 35 personas. A veces se queda uno sin palabras para tratar de explicar lo que significa esto. En un comunicado, el INE informó que los 86 solicitudes, 7 son mujeres y 79 hombres. Asimismo, de los 38 casos que están aún por definir, el INE emitió diversos requerimientos por falta u omisión en la documentación presentada, por lo que las y los interesados cuentan con 48 horas a partir de su notificación para subsanar la solicitud del instituto. En tanto, para los 40 que recibieron su constancia, tienen 120 días que mandata la Ley General de Institución y Procedimientos Electorales para recabar 866.593 firmas, apoyos válidos para obtener una candidatura independiente. Hay 86 millones de gente que puede votar, hay 86 solicitudes para independientes, cada uno tiene que juntar casi un millón. Aparte están el PAN, el PRI, el PRD, el Movimiento Ciudadano, el PANAL, etcétera, etcétera, etcétera. Una burla a todos los mexicanos, lo que significan los independientes. No dejes que te engañen y no dejes que engañen a otros. Cuando alguien te hable de un independiente, dile que hay 86 que se quisieron apuntar y que 40 ya pueden empezar a juntar firmas. 40 millones de firmas para los independientes. Los que ya están un poco más metidos en esto de la política y más despiertos, pues se darán cuenta de que es un complot para que después de 2018 digan que el pueblo no estuvo en su mayoría con Morena y con Andrés Manuel López Obrador puedan repartir más los votos porque iba a ser increíble que se repartieran los votos entre el PAN, el PRD y el PRI que le robaran a Morena, entonces los van a repartir entre 40 independientes y los que se sumen. No podemos permitir que nos hagan esto, no le hagas eso a México si piensas votar por un independiente. Piensa lo mejor, que no se burlen de tu país, de tu patria, ya merecemos algo mejor. No olvides suscribirte, RH Noticias. Los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso andan asustando, diciendo que somos populistas o nos comparan con Maduro o con Trump. Mándalos por un tubo, no tengas miedo, el cambio va a ser ordenado y pacífico. Llevamos años luchando y no se ha roto un vidrio. Ten confianza, lo único que queremos es acabar con la corrupción, que haya trabajo, que haya seguridad y bienestar para todos. Morena, la esperanza de México.